Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de temporada de verano 2020. Bueno, quiero darles a todos la bienvenida. ¿Dónde están esos gritos, chicos? No los escucho. ¡Otra vez! Muy bien, bueno, estamos muy contentos y quiero agradecer a Juan Carlos Martínez una vez más por confiar en mí en la conducción de este programa y también a Erika Constantino que se está encargando de la parte de prensa de Juntos. Bueno, ahora sí, ¿qué tenemos, amigos? Vamos... Oye, me encuentro solo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Marisa? ¿Qué? ¿Está de vacaciones aún? Yo he estado de vacaciones, pero Marisa todavía ahí. Creo que sigue de vacaciones. Bueno, vamos a ver un video, a ver de lo que está haciendo Marisa. A ver, señores, por favor, pásenlo. Marisa, regresa, regresa. Me estoy preguntando dónde está Marisa. Marisa se encuentra en la provincia de Pisco, en mi provincia bella, así que ya entre coquitos estaré con ustedes y regresando con el programa Juntos por Crea Digital. ¡Ya voy! ¡Uy, Marisa! Sí que la estás pasando bien, así que ya comenzamos a trabajar nosotros acá en Lima. Estamos en el nuevo set, Marisa, así que te invitamos a que retornes, por favor, a trabajar, Marisita. Bueno, quiero comentarles a todos que estamos en la nueva casa de Juntos Verano 2020, como me dijo nuestro amigo Toñizonte, que se encuentra presente acá. Y no quiere salir en pantallas, así que lo voy a llamar, por favor, Toñizonte, acércate. Acércate, por favor, un ratito, porque vas a tener una competencia en este canal. Un gran aplauso para mi amigo Toño. Toñito, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te veo pálido. Yo he estado en la playa. Mira cuánto colore ha agarrado. No voy a decir nada, de verdad. Oye, ¿me puedes orientar quién es Marisa? Marisa está de vacaciones, aún sí. Marisa es una chica alta, modelo. Modelo. Mide como un 83, creo una cosa así. Oye, si tienes una modelo, regia. Es Miss, no sé cuánto. Regia, modelo, divina. ¿Para qué me llamas? ¿Estás completa? No, 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 porque vas a tener una, no te vayas, vas a tener una competencia. Y necesito que me ayudes a presentarla. Oye, ¿te ha traído algo? ¿Qué me ha traído? Esperanza. Enfóquelo, por favor. ¿Qué me ha traído? Un caramelo. Te extrañaba. Uy, gracias. Te he traído. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí. Bueno, quiero que te quedes un ratito, Toñito, porque vas a comerlo. Porque la vas a odiar. ¿A quién? A una persona que he traído que va a trabajar con nosotros. Ella es alta, muy guapa. Ella ya ha trabajado en espectáculos. ¿Tú te acuerdas que hacías tú acá los espectáculos? Claro, yo hacía espectáculos, pero no puede haber nadie más que yo. Tiene que haber aquí nadie más. Así es. Bueno, ella está acá. Porque le doy con esto. Ella está acá. ¿Está acá? Sí, está acá. Dios mío. Es tu competencia. Porque ha venido vestida increíble. Escucha, escucha, escucha la canción. ¿Y el amigo Paco? Juan, lo haría todo el tiempo. Así es. Bueno, ¿la presentas tú o la presento yo? No, presentala tú. Bueno, ella es Yasmín Pijero, que se puede dejar por este punto. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo está mi familia de CREA Digital? ¿Cómo están? Hola, un beso enorme para todos. Estoy muy contenta de volver otra vez, de verte, Toñizo. Gracias, yo también de verte, amiga, a tu recibimiento. ¿Ya se conocía? No, yo la conocía, pero no la veía a tiempo. Oye, vamos a sentarnos y conversamos. A ver, espérate, a ver, que no puedo dejar esto. Me recibió muy bien, es lo principal. Sí. Cuéntale al público cómo me recibes. Porque este programa se caracteriza por no mentir, decir la verdad. Así es. Somos muy bien. Es que fue la emoción, fue la emoción de reencontrarme con Toñito después de mucho tiempo. Entonces yo, Toño, me estiro. ¿Dónde se reencontraron? Cuéntame. Aquí, aquí. Entrando al set. Ah, entrando al set. Me emocioné mucho que me estiré así, Toño, por abrazarlo y el vestido me traicionó. ¿Se le salió una bubi? ¿Pero con el vestido se te salió? Sí. Se bajó un poquito. Yo abrazé y todo. Pero yo le avisé con la justa. ¡Mira, amiga, amiga! Yo le puse un apodo, el apodo 2020. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntanos, por favor. Cuéntanos, por favor. No, Toñito, dilo tú. A mí me da... No, dilo, dilo. No, acá hay que decir las cosas como salgan, de verdad. Acá no tenemos pelos en la lengua. Me gusta, me gusta. Esta edición 2020 está, pero... Perdón, no es 2020, es 2020. 2020, a partir de ahora 2020. Porque si no Toño te va a decir, modernízate. Te va a decir, antigua, antigua te va a decir. Ya, 2020. Dilo tu apodo. Dilo tú. ¿Cuál es tu apodo? A ver, cuéntanos. Es que me ha dicho varios. Tienes dos, le dije super bubi. Oye, a ver, bueno, dejándonos un poco de ver más. Cuéntanos un poco de ti, Yasmín. Estás soltera, casada, divorciada, viuda, no sé. Es complicado. ¿Cómo que complicado? La temporada pasada que yo trabajé con ella, todos los días pedí el anillo. Todos los días pedí el anillo, el anillo. Te lo dieron hermana. Ahora ya voy entendiendo la cosa. ¿Ya te lo dieron? No, yo ya lo tenía. Yo ya lo tenía. Bueno, nosotros te vamos a hacer un anillo pronto para que te sientas a gusto. Definitivamente. Y si el adecuado no te lo entrega de acá hasta, vamos a darle un plazo. Una semana. No, entonces, no, hasta marzo. No, 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 una semana, mucho tiempo estando. ¿Mucho tiempo? ¿Ya cuánto tiempo de relación llevas? Casi cuatro años. ¿Ya ves? Una semana, nada más. Pero cuatro años yo creo que lo básico es cinco, ¿no es cierto? La cosa era que yo ya estaba casada. Yo ya venía con el anillo incluido. Ah, ya venía. ¿Verdad? Ahora estamos viendo si continúa el anillo o no. Estamos en eso. Bueno, le vamos a dar entonces un mes. Que sea lo mejor para ti. Lo que tú veas lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Un mes? Uno tiene que ver lo mejor, hermana. No, porque tienes un anillo. Bueno, voy a hablar yo, que soy un poquito feminista. No, porque tienes un anillo, te vas a comprometer a una persona que no te lleva bien, no te hace feliz, no estás contenta, no comes bien, no duermes bien, porque tienes un anillo, que se vaya a la misa de una. La reflexión 20-20. Claro, estamos 20-20 con nosotros. Así es, así es. Este es un poquito, este quedó en 1900, recién. Yo me voy acostumbrando. Pero ella quiere el anillo, pues, ¿pa' cuándo? Vamos allá, bueno. O sea, ella quiere el anillo. ¿Tú quieres el anillo, Yasmin? Mientras que la convencemos, mira, la convencemos para que nos cuente las cosas, nos vamos a un corte comercial. Y ya volvemos aquí con más de... ¡Juntos! Ahí, cuéntanos tú, 10.000 cuentos. Algo tan grande y me vuelve lona. A tu lado salvaje, tú me has dado tanto. Que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo, pa' cuándo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde. This is the remix. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce. Pide que la toque, toque, toque. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. ¿Cuál es tu nombre? Porque Daniel es artístico, pero tu nombre es real para que todos se conozcan. Bueno, mi nombre es Jason Velázquez y bueno, en el mundo de la música soy Daniel. Y de esa canción mía la has compuesto tú, la compusieron para ti. ¿Cómo hiciste con esa canción mía que está sonando? Bueno, esa es una composición hecha por mí, bajo la producción de mi hermano y productor, Abusa Style. Es un tema que, bueno, grabé el audio aquí en Perú y bueno, el videoclip lo grabé en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Y yo con la justa me voy a Ica. Imagínate, en Estados Unidos, qué regio. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo tu videoclip? Bueno, el videoclip lo hice en una semana porque, bueno, tú sabes, yo era nuevo allá. Contacté ahí a unos amigos productores de ella. Qué bueno. Y bueno, la edición lo hice aquí, pues, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? Bien, bien. Tengo 22. ¿Soltero o casado? Ay, Toño, siempre preguntando lo mismo. Yo no, yo le pregunto esas cosas para que quieran saber. Porque yo siempre pregunto para mí, pero esta vez para Paola. Porque está preguntando. ¿Me dice, soltero o casado? ¿Para la que está grita? ¿Para la que más grita? ¿Para la que más grita? ¿Qué es la que más grita? Ella está preguntando si es soltero o casado. ¿Quiere saber dónde vive? Me preguntó. No, soy soltero, pero nunca solo, como dicen. Pobre Paola. Bueno, pero tienes que darme tus números telefónicos, tus redes sociales para encontrarte. Claro, los números son 994-98-2571. Y me pueden encontrar en las redes sociales, bueno, en el Facebook como Laniel Talent With Class, en el Instagram como Laniel, y en el YouTube como Laniel. Te encontramos como Laniel en todas partes. Exacto, Laniel. Así no te podés perder. No, nada. ¿Qué te parece si ahora nos presentas tu musical? Claro. ¿Cómo se llama tu canción? Mía. 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 Entonces vamos a ver Mía. Y te decía. Baby, piénsalo. Porque tú sabes que eres Mía. Como yo no vas a encontrar otro igual, otro igual, otro igual, otro igual. Lo que quiero es besarte Toda la noche devorarte Lo que yo quiero es tenerte Porque esta noche voy a raptarte Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Llevo tu nombre, está todo aquí en mi pecho Pero hablemos poco y vámonos de frente al lecho Yo quiero comerte completita Tú eres mi diablita Contigo todos los malos se quita Yo sé que tu corazón solo con mi palpita Así como detonan, baby, la fucking dinamita Como yo no vas a encontrar otro igual Otro que te sepa más de mí No te voy a olvidar Yeah, yeah, yeah El diablo se soltó Cerremos este pacto Haciendo el amor Cuando tú quieras lo quita No tenga temor Solo llámame, bebé, bebé Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Lo malo Lo malo Lo malo ya pasó Y tú sigues siendo la diablita que me enamoró No te me ponga difícil y hagamos el amor Como en los tiempos de antes te quiero en Babydoll Yeah, yeah, yeah El diablo se soltó Cerremos este pacto Haciendo el amor Cuando tú quieras lo quita No tenga temor Solo llámame, bebé, bebé Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo El diablo se soltó Cerremos este pacto Haciendo el amor Cuando tú quieras lo quita No tenga temor Solo llámame, bebé, bebé Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Porque tú sabes que eres mía Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía, baby piénsalo Y tú y yo me conoces bien Y tú y yo me conoces bien Y así el baby Y me lo abusé Desde M'Eva Music Y tú y yo me conoces bien Y tú y yo me conoces bien Y tú y yo me acompañas Y tú y yo no me conoces bien Y tú y yo mi mente Y tú y yo y yo Y yo voy a complacer tu fantasía Como aquella noche que yo te lo hacía Y te venía Baby, piénsalo Baby, piénsalo Baby, piénsalo Baby, piénsalo Toño, aprovechas el corte para comerte los ricos bocaditos de Techi Guerrero. Arma tu fiesta, arma tu fiesta, arma tu fiesta. Ya más adelante vamos a conocer un poquito más sobre ella, pero ¿dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? Ah, creo que está. Con alguien que se va a juntar a la familia. ¿Hay integrante, no integrante? ¿Quién será? ¿O será mujer o será hombre? ¿Quién será? No sé, vamos a ver a Martín. Vamos a buscarlo. Así es, Toñito, así es, Yasmín, me encuentro aquí en el CEP, pero en la parte principal. Living de Juntos. Y bueno, quiero comentarles a toda la gente que nos está viendo que nos pueden ver a través del Facebook, a través del CREA Digital. Ahí solamente apretan clic y listo, nos pueden ver todos los días. Y también a través de YouTube. El canal de YouTube está increíble también a través de CREA Digital. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos sorpresas todos los días acá. Así es que el día de hoy se integra otra persona más que yo sé que se salió hace mucho tiempo, pero regresa. Yo no sé los motivos por qué se habrá salido, pero ella es Carla Torres. Bienvenida, Carla. Hola, 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 hola. Ahora sí, está la gente. Un gusto saludarte, conocerte. En realidad estoy feliz. Asiento, por favor. Yo sabía que querías estar parada, perdón. Quería estar acá. Ya era tiempo de volver y la verdad estoy contenta, feliz de volver a mi familia de CREA Digital. Cuéntame una cosa. ¿Quién te convenció? ¿Quién me convenció? Ay, por ahí mi productor, Juan Carlos Martínez. Porque yo me han contado que te tenían así. A ver, vamos a sentarnos. Bueno, voy a sentarnos para contarte la historia. Siéntate para que me cuentes un poco de la historia. ¿Por qué te fuiste? Del responsable. ¿Por qué te fuiste? En realidad, por amor, digamos, sí, bastante. A ver, vamos a pedir un aplauso para que se anime a contarnos. Un aplauso para Carla Torres. Otra vez la bienvenida. ¿Por qué te fuiste? Ok, te voy a contar nuevamente. Recapitulemos. Bueno, en realidad fue porque conocí a una persona. ¿Dónde está esa persona? Él es de Lima. Pero lo conocí en Tarapoto. ¿Cuándo lo conociste? Lo conocí hace un año o cuatro meses. Exacto, yo lo vi. Ya, está detrás de aquí. Yo lo vi, estaba en una discoteca. ¿En serio? Aunque no lo crean, yo estaba escondido ahí. Estaba en el Miss Tarapoto, ojo. Claro, tú habías ido con el Miss Tarapoto y en la noche creo que fuiste a la discoteca con esta persona a bailar. A una discoteca llamada Anaconda. Anaconda. Los estuvimos vigilando ante cámaras, aunque ustedes no lo crean. ¿En serio? Así es. ¡Guau! ¡Uy! Y lo que se presentó acá. Por Dios. Por favor. Y ya. Nos acercamos más para ver qué nos cuenta. Y bueno, comencé la aventura de espectáculos con Carla Torres, con mi Toñito, y en realidad le guardo un cariño sumamente especial y me da gusto volver a verlo el día de hoy. Hemos vuelto a todas, parecemos recicladas ya todas. Recicladas. Orgánicas, orgánicas. Bueno, cuéntanos Carla, en este programa, ¿cuál va a ser la función? Porque toda la gente quiere saber en qué vas a estar hoy día. Bueno, yo te cuento que hace dos años y medio hice una especialización en todo lo que es fashion blogger, moda, y me encantaría volver esta vez hablando todos de moda, ¿no? Porque también estoy metida en el rubro de lo que es belleza, salud y todo eso. Entonces, vengo a empoderar a las mujeres, a que se vean machos que nunca. O sea, ¿vas a criticar a todas esas personas que se dicen mal también? Criticar, sí, pero sanamente. Porque nosotros tenemos un enfoque, ¿ah? El año pasado, conjuntos, teníamos algunos personajes, aparte de que a Toño se está riendo, pero no te imaginas cómo les damos con palo a todas las personas, a los faranduleros, cómo se vestía, qué es lo que hacían, qué es lo que decían, si estaba mal, si estaba bien. Mira, Carla, como tú eres una fashion blogger, estoy bien vestido ahorita para estar con ustedes. Me encanta porque tú siempre brillas, amiga, tú siempre estás en dorados y eso es, ese es tu estilo. Pero hay un pequeño detalle. A ver, ¿cuál? ¿Me muere calor? Ya, sácate, sácate esto, sácate esto. Y bueno, feliz de conocer también a Yasmin. Ay, Yasmin. Yo la conozco a Yasmin hace años. Mucho tiempo, sí. Hace años. Ella también concursaba conmigo, entonces me da gusto. ¿Ustedes han estado en algún Miss? Lo que pasa es que yo estuve, claro, en el Miss Team Perú, pero yo estuve en el 2010. Yo en 2011. O sea, nos conocemos años. ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Cómo quedaron? ¿Habemos cuento? Quedamos finalistas, pero en nuestros concursos internacionales ganamos. Porque todavía también ha sido reina de belleza. Yo he sido Miss Insistencia. No digo nada. Hasta que gane. Hasta que gane. Oye, acá tú sabes que todos hemos sido Mister. ¿También Miss? ¿También? Sí, en algún momento falta todavía. Falta Marisa que va a regresar de sus vacaciones. Ella también es. Hablando en serio, en serio, porque el público cree que estamos jugando. Yasmin ha sido Miss. Miss, bueno, en realidad de varias categorías, pero en el Miss Team, por ejemplo. Pero Dios, una, ¿no? ¿Qué categoría? Una de los títulos fue el Miss Team que comparto con Carla, cada una en su año. Hemos sido coronadas para distintos internacionales. Carla ha sido Miss. ¿Miss qué? Miss Team Turismo de las Américas en Guatemala. ¿Tú Miss Insistencia? ¿Qué año? Miss Insistencia. ¿Mil participación? En 1900. Ah, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿y Marisa? ¿Y tú, hijito? ¿Marisa, qué ha sido? Mister Ketu. Miss Café, no sé cuánto, ¿no? Una cosa así me dice. ¿Un Mister Ketu? Yo fui Mister Perú en el año... A ver, ¿en qué año? ¿En qué año, Martín? No, yo fui en el año 98 y quería participar en el Mister Universo y quedé entre los seis finalistas. ¡Era en Números Romanos! ¡Guau, guau! Fue Mister Perú en Números Romanos. Perdón, disculpe, me quiero aclarar eso. Estuve ante 110 participantes. ¡Ah, ya, qué regio! ¡Ah, muy bien! Pero si vamos a contar la verdad, la verdad, la verdad, todo el mundo sabe que trabajo en discoteca gay. Yo trabajé en... Claro. Me metí en un concurso por fastidiar nada más y gané mi simpatía, así que... ¡Ah, sí, simpatía! Así que gané. Nosotros sabemos... Te lo tienes muy bien merecido porque... Así es. Porque el público lo quiere y lo admira bastante a Toñito, de verdad. Sí, es muy querido también. Yo me metí por fastidiar, nomás, por estar con mis amigos. No, no quiero estar solo, no. Ya me metí igual, pero ya gané. Algo gané. Claro, como debe de ser. Ganaste. Oye, lo que tenemos que decirle al público que tenemos muchas sorpresas. Ha comenzado este verano con fuerza, el programa también juntos. Ha comenzado con fuerza. Yo he venido, le he prometido venir más serio, no voy a hacer tonterías. No me voy a ir del programa cada vez que me dé la gana. Oye, y lo bueno de todo es que estén atentos porque, bueno, cada vez que tengamos programa va a ser en una locación distinta. Así es que atentos con eso. Quizás la próxima semana estemos en una piscina, quizás en un patio. O sea, estén atentos. Y lo mejor de todo, que van a poder conocer mi casa. En mi casa también van a poder grabar. ¡Ay! Eso con que viene incluido, por favor. El visto bueno. Porque te estamos tomando la palabra. Bien incluido en mi cama de dos plazas. ¿Cómo? Disculpenlo, estamos en un horario. Saben que yo fastidio, es un horario para mí, pero también puede ser en mi casa, puede ser en playa, puede ser... Hay que tomarlo todo. Bueno, ahora sí, nos vamos a parar. Yo tengo que decirle, de verdad, fueron a ganar en cine, en serio, me da un gusto volver a trabajar con ustedes, con mi amiga Yasmín, contigo Carla, contigo Martín. Es un gusto de trabajar con ustedes. ¿Qué visión ha tenido Juan Carlos para juntarnos? Porque sabe que somos cuatro locos diferentes para el público que les va a gustar. Bueno, pero mi pregunta es una, Toño, hacia ti, por favor. Voy a pedir que se acerque a mí un ratito y ustedes lo abracen, por favor. ¿A quién? ¿A Toñito? ¿A mí por qué? Sí, acérdate. ¿Vas a seguir con los berrinches este 2020? Es que tengo que hacer berrinches. No, 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 respóndeme sí o no. Te voy a contestar. Porque aquí nadie tiene corona. Escúchame, ella nomás. Escúchame, tengo que hacer berrinche porque si no dejaría ser Toño Rodríguez. Entonces, a dos uno, a dos un berrinche. Ahorita no, porque recién empezamos. No, a dos uno. Ahorita no, para comenzar, berrinche después del corte. Exacto. Bueno, después del corte, después del corte, entonces. Y bueno, volvemos después con más de Toñito, con Yalmín y todos. Vamos a volver recargados aquí en Juntos. ¡Volvemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tiempo tiene ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sería armar todo esto? ¿Armar tu fiesta con Techi Guerrero? Bueno, en este caso nos reuniríamos para saber qué es lo que tú deseas, cuál es tu necesidad para tu evento, qué tipo de evento es, qué es lo que te puedo ofrecer. Vemos presupuestos, ideas, ¿no? Donde tú quedes conforme. Lo más importante. Y para que podamos armarlo. Así es. Ustedes se encargan de todo, todo lo que es bocaditos, implementación, decoración, todo. Exacto. Y si quiero también una orquesta y seguridad, todo también ustedes. Sí, es una event planner completa. Y a qué teléfonos te podemos ubicar. Me puedes ubicar al 993153159. ¿Y tu Instagram o tu Facebook? Techi Guerrero, arma tu fiesta. Bueno, cuéntanos el día de hoy qué bocaditos nos has traído, porque tengo a toda la gente de producción acá atrás de las cámaras, realmente, quieren venir a comer. Pero nosotros estamos evitando acá con Carla que nos toquen, porque ya tenemos aquí a Tollizonte y a Yasmin, que están con unas ganas de verdad de comerse unos sanguchitos. Esos creo que son de pollo, ¿no es cierto? Sí, hemos traído. ¡Arma tu fiesta! ¡Arma tu fiesta! ¡Arma tu fiesta! ¡Arma tu fiesta! ¿Qué tenemos acá? Sé que vas a estar con nosotros todas las temporadas de verano. ¿Sí? ¿Así es? Sí, Techi. ¡Uy, qué rico! Espera, te comprometes, Techi, a estar con nosotros sí o sí toda la temporada. Ya la estamos comprometiendo, ella va a cumplir, va a cumplir. Entonces, para Techi vamos a tener una secuencia completa. La secuencia de Techi, que va a durar 15 minutos. ¡Un aplauso para eso! Vamos a un corte, ¿ya? Sí, porque vamos a seguir con más todavía, ¿verdad? Así que volvemos ahora en Juntos. No soy para ti, no soy para ti, tampoco te preocupes más, no voy a sufrir. Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que... Duele, pero necesitaba conocerte, que te aprendí suficiente, no me matas ni si me hiciste más fuerte. Duele, pero necesitaba conocerme, aunque te cueste creerme, no me matas ni si me hiciste más fuerte. Fuiste el único, así te suena ilógico. No soy para ti, tampoco te cueste. No soy para ti, no me matas ni si me hiciste más fuerte. No soy para ti, no soy para ti, no soy para ti. No soy para ti, también, no soy para ti. Eso parece que te cueste. No soy para ti. No soy para ti. No soy para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.